El ciclista adaptado de Tarazona, Eduardo Santas, ha logrado dos nuevos títulos de campeón de España en pista para ciclismo adaptado. La competición se ha desarrollado en la localidad Navarra de Tafalla el pasado viernes y sábado. El turiasonense partía como favorito en las tres pruebas que se disputaban al ser el actual campeón. Comenzó de forma brillante con la prueba de persecución, donde pudo revalidar el título sin problema. En la prueba de kilómetro salida parada, Santas volvió a conseguir la victoria, demostrando lo bien que se le dan las pruebas en pista. En la tercera prueba, el scratch sobre 40 vueltas, se tuvo que conformar con la medalla de bronce. Eduardo partía en solitario frente a fuertes combinados como el catalán con cuatro ciclistas, Euskadi con tres o Valencia con dos. Fue marcado en todo momento por todas las selecciones, lo que dio opciones a otros corredores que pudieron aprovechar el fuerte marcaje de Eduardo para ganar la prueba. El turiasonense fue el más fuerte en el sprint del grupo, consiguiendo así la medalla de bronce. Con estos dos nuevos títulos de campeón de España en pista, Eduardo suma la cifra de 16 campeonatos nacionales, destacando que es el quinto año consecutivo que consigue el oro en la prueba de persecución y el cuarto año en la prueba de kilómetro.